Y el día de hoy se encuentra con nosotros María Esparza por parte del Departamento de Salud de Yuma, quien nos trae un mensaje muy importante acerca de vacunación. Bienvenida María. Muchísimas gracias Osvaldo. Sí, este día queremos hacer extensiva la invitación a la comunidad, específicamente a los padres de familia o a los tutores, para que aprovechen nuestras clínicas de vacunación de regreso a clases del Departamento de Salud. Estas clínicas empezaron el 18 de julio y están por terminar el 4 de agosto, así que estamos a muy buen tiempo para quien todavía no ha vacunado a sus niños para este regreso a clases, pues aproveche esta oportunidad con nosotros en el Departamento de Salud. Con este fin hemos extendido nuestro horario. Normalmente el Departamento de Salud no aplica vacunas los viernes. Hasta el 4 de agosto vamos a estar aplicándolas este día. Los viernes incluidos en un horario de 8 y media a 11 y media y de 12 y media a 4 de la tarde. Hasta el 4 de agosto, después del 4 de agosto ya no hay viernes. Ya no hay viernes. Seguimos con nuestro sistema de vacunación, con nuestro departamento de vacunación con horarios normales, así es. Contra el COVID-19 también. También tenemos, vamos a estar aplicando todo lo que es el cuadro básico, lo que las escuelas están requiriendo para el regreso a clases, incluido, claro, la vacuna para COVID-19, así es. Entonces, ¿qué vacunas van a hacer? Contra el tétanos, contra el... Todo lo que está contemplado, las vacunas que requieren las escuelas para aceptar a los niños de nuevo ingreso o de regreso al nuevo ciclo escolar son las que vamos a estar aplicando, dependiendo cuáles sean las vacunas que cada niño esté necesitando. El esquema completo ahí. El esquema completo, así es. Que necesiten los pequeñines ahí, que si le falta una vacuna, que si le falta otra, y recuerde, pues ya el COVID-19, hay que vacunarnos porque por ahí ya se están escuchando ahí los casitos otra vez, entonces no hay que bajar la guardia porque esto no se acaba hasta que se acaba. Así es, por eso estamos contemplando en estas clínicas también la vacuna COVID. ¿Algo más, María, algo más que queramos agregar? Otra vez, ojalá que la comunidad aproveche este espacio, el Departamento de Salud oferta también a la persona, el niño que cuente con un seguro médico, el costo o el cobro se va a hacer directamente a la aseguranza pública o privada. Sin embargo, si hay un niño que no tenga el beneficio de un seguro médico, nosotros no vamos a rechazar a ningún menor de edad. Lo que el departamento busca es que nuestros niños estén cada vez más seguros, más saludables y completamente protegidos. Así que no se tiene que preocupar, si usted no tiene dinero para pagar ahí las vacunas, el departamento ahí va a absorber el costo, pero si usted tiene cuenta con su seguro médico, pues lléveselo, lléveselo, de todos modos, no se va a ver afectado ahí su bolsillo, ¿correcto, María? Así es, me gustaría hacer una pequeña anotación. El Departamento de Salud requiere o pide a los padres de familia una pequeña cuota de recuperación de 10 dólares, sin importar cuántas son las vacunas que el niño se va a poner. Es decir, si el niño no tiene un seguro médico y se va a poner seis vacunas al mismo tiempo, la cuota de recuperación son solamente de 10 dólares. Sin embargo, si por algún motivo el papá o el tutor no cuentan con esta cantidad, pues bueno, de nuevo el Departamento de Salud lo que busca es que nuestros niños estén completamente protegidos, así que no habría la necesidad de cubrir esta cantidad mínima. Pues ahí lo tienen, no de qué pasar esta gran oportunidad, regresen a clases los niños sanitos y hay que mantener nuestras comunidades seguras, porque por los pequeñines también se mantiene segura en nosotros toda la comunidad y todo es, pues bueno, todos somos parte de una misma comunidad, de una misma sociedad, así que hay que mantenernos sanos, no bajemos la guardia. Muchas gracias, María, por habernos acompañado el día de hoy con esa información. Gracias por todo. Volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Gracias por ver el video!